...de información expresada en imágenes, unas fotografías que recientemente he salido con Jorge López Bachiller, que acaba de sobrepasar el medio millón, recuerdo, de visitas que han accedido a esos repositorios de imágenes de la historia viva de esta comunidad. Pues ellos elaboraron este proyecto y están enmarcados dentro de la gestión del conocimiento. La Internet, pues, es aquella información pública que está expuesta a través de los portales y que se transmite a la población y a cualquier persona interesada para que pueda acceder a esa información. La persona que accede a esa información crea un conocimiento en su conciencia y actúe en consonancia a la calidad de información que tuvo acceso. Por red electrónico, chatos, foros, las videoconferencias, reuniones virtuales, ustedes saben más que eso. De esto, vamos a avanzar entonces. Acá les traigo algunos ejemplos concretos de los cuales he conocido. Quiero partir de que un modelo en donde se expone con bastante claridad la influencia del conocimiento son los parques de ciencia y tecnología. Estos parques son promovidos por universidades, los mismos gobiernos, ya sea central o municipal, empresarios, promotores privados, una inversión mixta, y por supuesto la sociedad donde se asientan estos parques tecnológicos. Y acá, para cerrar entonces la exposición y abrir el diálogo, tenemos un ejemplo en Guatemala que es el caso de Santa Lucía, Colzumalhuapa, en donde un centro de investigación y capacitación de la caña de azúcar, que le denominamos nosotros Cengicaña, el Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, la Municipalidad de la Santa Lucía, Colzumalhuapa, y una universidad que está asentada al sur del país, que es la Universidad del Valle Campus Sur, se convinieron para que en conjunto plantear un sistema de almacenamiento de agua para llevar agua a los habitantes de la zona. Hoy en un periódico cotidiano que se llama Prensa Libre en mi país, salió un caso del convenio turístico de Suiza y Costa Rica, van a mandar a algunos costarricenses que se dedican al turismo a estudiar a Suiza la industria del turismo, van a regresar a Costa Rica con nuevos conocimientos, a impulsar proyectos de desarrollo ecoturístico. No admiten soluciones sin que exista la integración de estas nuevas tecnologías al servicio de los satisfactores de nuestra sociedad. Y con esto termino. Así es de que abrimos el diálogo, por favor. Muchísimas gracias.